¿Qué empieza? Bueno, pues como el propio nombre dice, mes de la comedia, pues yo creo que la gente que venga en el mes de febrero a las actuaciones del mes de la comedia, desde luego viene a divertirse, ¿no? Yo creo que el objetivo último es que pases un buen rato y con ese objetivo lo hemos puesto encima de la mesa. Cuatro actuaciones en los cuatro sábados de febrero, en horario de ocho y media, que es un horario muy aceptable, en un mes muy frío, pero que creemos que en el contexto del teatro podremos estar bien. Apostamos y seguimos apostando por gente aragonesa, tenemos muy buenos actores, muy buenos cómicos. O pues bueno, con algún apunte, pues bueno, como puede ser Luis Piedraíta, que yo creo que ya en alguna ocasión ha venido al Cañiz, él tiene ahí un lazo importante con el Cañiz y yo creo que nos hará pasar un buen rato. Pepín Banzo. Teatro Indigesto. Mi nombre es Rosa Rosae, de la primera declinación. Me llamo Julio. Me fui muy de mi pueblo porque éramos todos muy feitos. Y ahora vuelvo guapo y seductor. Y luego, pues bueno, igual que trajimos el año pasado a un par de personas que salieron de Oregón Televisión, pues por dar ese componente, como digo, de aragonesismo. Yo lo que quería era ir al bar.